Hola Corazones, bienvenidos a mi canal Aprendi con L. En este vídeo vamos a aprender cómo hacer una tortuga alfilidero. Materiales que vamos a necesitar. Lana de color rojo, amarillo, marrón, ojos de seguridad y un separador de vueltas para no perdernos. Y una aguja del número adecuado a nuestra lana. Amarillo para la cabeza y las patas y la cola, rojo para el caparazón y el marrón para la barriguita. Comenzamos nuestro trabajo por la cabeza con la lana de color amarillo. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Rodeamos la lana por detrás de los dedos. Giramos los dedos hacia arriba. Sujetamos la hebra para que no se nos mueva. Pasamos el gancho por debajo del aro. Cogemos la hebra. Giramos un poco el gancho. Y entrelazamos la hebra como si fuera una cadena. Apretamos. Y ya está hecho nuestro anillo mágico. Agarramos bien nuestra hebra para que no se nos vaya a soltar. Y comenzamos con seis puntos bajos en el aro mágico. Lo voy a realizar despacito para que los principiantes podáis seguir el ritmo. Y ya está hecho nuestro anillo mágico. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video Pues ya tenemos nuestros seis puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico Ahora vamos a tirar de esta hebra sujetando los puntos para que sea más facilidad Y apretamos Al tirar formamos el circulito y ya tenemos el círculo cerradito Ahora vamos a meter nuestra aguja de nuevo en el aro Y ajustamos la hebra de lana Comenzamos en el primer punto que hicimos Espero que podáis verlo bien Metemos la aguja y ahí empezamos nuestro primer punto bajo Terminamos de ajustar el aro Apretando un poquito de la hebra Y ahora para no perdernos colocamos nuestro marcador de vueltas En esta segunda vuelta vamos a realizar seis aumentos Esto quiere decir que en cada punto vamos a realizar dos puntos bajos en cada uno Al final de la vuelta tendremos doce puntos bajos Especializa saying que en cada punto vamos a realizar efectos en cada uno Y en cada punto vamos a realizar efectos Gracias por ver el video. 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 Retiramos el marcador, realizamos un punto bajo. Vamos a colocar nuestro marcador de vueltas y en esta cuarta vuelta vamos a realizar dos puntos bajos y un aumento. Realizamos otro punto y aquí vamos a realizar el aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Al final de esta vuelta tendremos 24 puntos. Retiramos nuestro marcador de vueltas. Hacemos un punto bajo. Hacemos un punto bajo. Y aquí vamos a realizar dos puntos bajos dentro de un mismo punto, que sería un aumento. Y así vamos a continuar durante toda la vuelta seis veces más. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Retiramos nuestro marcador de vueltas. Retiramos nuestro marcador de vueltas. Hacemos un punto bajo. Y volvemos a colocar nuestro marcador de vueltas. Volvemos a realizar tres puntos bajos más, en un total de cuatro puntos bajos. Y ahora pasamos a hacer un aumento. Esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta seis veces más. De las vueltas siete a las vueltas doce vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Así que ahora vamos a grabar y colar. Ya hemos hecho las 6 vueltas correspondientes. Ahora vamos a continuar en la vuelta número 13. Quitamos nuestro marcador, hacemos un punto bajo. Volvemos a colocar nuestro marcador de vueltas para no perdernos y hacemos otro punto bajo llevando 3 puntos bajos. Y 4 puntos bajos. Ahora vamos a pasar a realizar una disminución. Espero que podáis apreciar. Vamos a meter el canchillo en el arito de fuera, en la barriguita de fuera. A ver, que se me escapa. Y vamos a enlazar la siguiente barriguita. Cogemos la hebra y la pasamos por las dos. Las dos hebras de fuera de los dos siguientes puntos. Cogemos una hebra y sacamos como un punto bajo. Eso sería una disminución. Vamos a repetir. Vamos a continuar toda la vuelta haciendo lo mismo. 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Al final de la vuelta obtendremos 30 puntos bajos. Ya tenemos lista la vuelta número 3. Vamos con la vuelta número 14. Quitamos nuestro marcador de vueltas. Realizamos un punto bajo. Volvemos a poner nuestro marcador de vueltas para no perdernos. Vamos a realizar otro punto bajo. Llevan 2. 3 puntos bajos. Y ahora vamos a realizar una disminución. Cogemos la mitad de la barriguita. La parte de la barriguita. La parte de la barriguita. La otra mitad. Cogemos una hebra y la pasamos por las dos. Volvemos a enlazar la aguja. Y cogemos los dos aritos que quedan en la aguja. Y volvemos a hacer lo mismo durante toda la vuelta. En la vuelta número 15 vamos a realizar un punto bajo. Volvemos a colocar nuestro marcador de vueltas. Hacemos otro punto bajo. Y ahora vamos a hacer una disminución. El trabajo empieza a hacerse más pequeño y cada vez costará más trabajo realizar las vueltas. Lo vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Pues ya hemos terminado la vuelta número 15. Ahora vamos a colocar los ojos de seguridad. Irían situados en la vuelta número 12. Empezamos a contar desde el círculo mágico. Y vamos contando hasta llegar a la número 8. Después vamos a colocarlos. De separación entre ellos debe de haber 8 puntos. Os digo que los ojitos cuestan mucho trabajo de poner en algunas ocasiones. Sobre todo en este punto tan apretadito que si no fuera tan apretadito pues se nos vería el relleno. Entonces como veis me está costando un poquito. Le estoy poniendo estos ojitos que son de 6 milímetros. Aunque yo se los pondría un pelín más pequeños. Pero son los que tenía a mano. Entonces primero ponemos, como veis, entre el punto ponemos el ojito negro, la parte negra. Y apretamos para que pase entre los puntos. No os preocupéis que no va a dañar el tejido. Y ya está. Vale. Ahora lo ajustamos bien. Y vamos a colocar la otra parte para que cuando el niño vaya a cogerlo, a morderlo, cualquier cosa no se salga. Metemos esto y apretamos bien apretadito hasta el fondo. Esto ya no se sale. Y ahora vamos a contar 8 puntos que tienen que haber de separación en la misma fila. Y ahí colocamos el otro ojito. Colocamos la forma puntiaguda en el punto en el que queremos meterlo y lo apretamos hasta que entre por el punto, por el agujerito. Una vez ha entrado interito, le volvemos a colocar como el otro ojito la parte que va por detrás, el agujerito o este, y lo encajamos bien. Es muy importante que esté bien encajadito. Vamos a continuar con la vuelta número 16. En esta vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución. El trabajo ahora cada vez será más difícil de realizar porque vamos a disminuir y quedará más estrecho. Entonces, no os preocupéis que con mucha paciencia lo vais a lavar. Ponemos nuestro separador de vuelta para no perdernos. Y realizamos una disminución. Vais amoldando el trabajo como sea más fácil para poder realizarlo. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Vamos a tomar un punto bajo y una disminución. Ya hemos terminado la última vuelta, ahora vamos a realizar el cuello de la vuelta número 17 a la número 20 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. El cuello de la vuelta número 20 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. El cuello de la vuelta número 20 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Bien, ya tenemos realizado nuestro cuello. Ahora vamos a pasar a rellenar el trabajo. Con ayuda de unas pinzas vamos a ir introduciendo el relleno siliconado o relleno de cojín, el material que tengáis a mano o que más os guste. Y con mucha paciencia vamos a ir introduciéndolo poquito a poquito y que quede suficientemente apretado para que se vea la forma que queremos, redondita y bonita. Como veis ya le queda poco, yo le voy a meter un clic más y ya la va dando la forma, la vas apretando, la vas metiendo lo que crees que es necesario y cortamos la hebra para poder coserla después al cuerpo, ¿vale? Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a hacer seis puntos bajos. Un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos, cuatro puntos bajos. Cinco puntos bajos, cinco puntos bajos y seis puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a comenzar la vuelta número dos. Vamos a realizar un punto bajo. Tiramos un poquito más para cerrarlo bien el agujero mágico. Jogamos nuestro marcador y ahora vamos a hacer un aumento en el siguiente punto bajo. Perdonad que no se grabe bien, pero es muy difícil encuadrar la imagen porque yo no estoy viendo la cámara. Ya tenemos nuestro aumento y vamos a continuar hasta acabar la vuelta. En la vuelta número tres y en la vuelta número cuatro vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Tendremos un total de nueve puntos en ambas vueltas. Lo repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar esta vuelta tendremos nueve puntos bajos. Tendremos un poco más para cerrarlo bien el agujero nosotros. Gracias por ver el video En la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo, colocamos en nuestro marcador y vamos a realizar una disminución. Como es un trabajo muy pequeño nos va a costar un poquito de trabajo. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y vamos a obtener 6 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Para terminar hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra, dejamos suficiente para luego poder coserla al caparazón. Y ya tenemos nuestra colita terminada. Para las patitas vamos a realizar casi lo mismo que para la cola. Hacemos un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Dentro del anillo mágico me ajustamos al caparazón. Cerramos nuestro anillo mágico Y ya hemos terminado la vuelta número 1 En la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos Y ya hemos terminado la vuelta número 1 En la vuelta número 1 Ya hemos terminado nuestra vuelta número 2 Para las vueltas número 3 y 4 vamos a realizar un punto bajo en cada punto En la vuelta número 5 Vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución En total tendremos 10 puntos bajos Y ya hemos terminado la vuelta número 2 ¿Veis? Vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución Repetiremos en toda la vuelta y tendremos un total de 8 puntos bajos Y ya hemos terminado la vuelta número 1 En la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo En la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo Ahora vamos a realizar una disminución Ahora vamos a realizar una disminución Gracias por ver el video. Ya tenemos hecho nuestra patita. Para terminar vamos a realizar un punto deslizado. Y vamos a cortar la hebra necesaria para coser después al cuerpo. Esta pieza la vamos a repetir cuatro veces porque tiene cuatro patitas. Aquí tenemos la primera parte del tutorial. Las cuatro patitas, la colita y la cabecita. Si no tenemos ojos para ponerle ojos de seguridad, al final del tutorial de la segunda parte os enseñaré como hacer unos ojos tejidos a crochet.